En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores rindió homenaje e hizo entrega de una placa y copia de declaración al joven deportista piloto Joshua Dursen, por la cual reconoce su aporte invaluable al deporte paraguayo en el rubro del automovilismo y por posicionar al Paraguay ante el mundo. Un campeón internacional, Joshua Dursen, joven piloto paraguayo, que ha llevado en alto el nombre de nuestro país en los circuitos internacionales del automovilismo. Su reciente victoria en la Fórmula 2, obtenida el 14 de septiembre del 2024 en el Spring Race de Bakú, representa no solamente el triunfo personal, sino también un orgullo nacional. Con esfuerzo, dedicación y valentía, Joshua ha demostrado que los sueños pueden alcanzarse, poniendo a Paraguay en el mapa de las competencias automovilísticas de mayor prestigio mundial. Los bisabuelos de Joshua vinieron en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Creo que los abuelos y los padres ya son paraguayos, son chaqueños. Joshua nació en Asunción y es un verdadero orgullo para todos y para todas, Joshua, lo que estás haciendo. Acá estamos representados de diferentes partidos y te quiero decir que todos reconocemos y nos alegramos cuando te vemos participar y nos alegramos más cuando te vemos en el podio y escuchando la entonación del himno patrio. Estás haciendo patriotismo y te agradecemos y te auguramos más éxito. Es mi profundo deseo representar los principios y valores que Dios nos ha encomendado y de esta manera inspirar y motivar a todos los jóvenes, especialmente paraguayos, de que sí se puede y que tenemos el talento y la capacidad para medirnos contra los mejores del mundo. Siempre de la mano de Dios y con el apoyo de este gran pueblo paraguayo. Recibo este reconocimiento con gran honor y mucha gratitud. Que Dios bendiga al Paraguay. Gracias. 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 Gracias.